¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Tengo el patrón también Adverso ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¡Claro! Seguro, me pierdo. Si, no caí, también. Noんと noClo, no Czyli gehen. ¡Vamos, vamos. ¿Qué te vio? ¡Claro! ¡Ahí está bueno! ¡Eso es bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero de hacerlo! ¡Pero de hacerlo! ¡Quiero hacer un golpe de ación. ¡Un otro soporte vuelve! ¡Para de hacerlo! ¡Para de hacerlo! ¡No sepamos, porque aquí hay detalles. ¡Norte! ¡Es del norte oeste! ¡Aquí, ya está aquí! aquí, por el lugar que a gente pasó, lo que hicimos, hicimos el corredor ahí, hicimos el corredor de los colones aquí, va a induzirlos a hacer el camino que quieren que ellos facen, yo voy a ficar aquí justamente para ellos me siguieran. Ficó bueno, ¿eh? Este que hiciste aquí, fue bueno, el camino. Tengo que induzirlos a hacer el camino que quieren que ellos facen, ¿entendemos? Si, 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 si bien. 5 6 2 3 ¿Entendido? Porque realmente, si se afectar todos los caminos y mantiver un camino solo... Ah, entonces viene para el otro lado ahí, Haroldo. ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta en acción! No, no pudo, no pudo, no pudo, para saber para onde eu tinha ido. Este aqui ficou bom, este corredor pula, mas eles passaram também para o outro lado ali, entendeu? Porra! Una carinha de la caffeta aqui, né? E é lá no sinal, lá na pinta que foi a gente. Ah, pode ser... É lá no sinal, ele não está renançando os boas ali. ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a confirmar? ¡Sei tem que instante las piernas odianas! ¡Suscríbete! Encontramos en la mentions Ver Survey en la defensa ¡Que queda una pequeña cosas buena! ¡Vai a ver! pero es tipo así, la idea de este juego es hacer lo que quieras ahora van a salir del otro lado, van a salir del otro lado casi cambió hizo un estádio de fútbol allí ¡Aza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Oh, mucha paz, cara! Leonardo Albergaria Conheço mis nuevos canales LL Physio Trabalhe Big